Una tolva quedó volcada invadiendo ambos carriles en la carretera Dolores Hidalgo-San Felipe, impactando contra otro vehículo. Al parecer, llevaba exceso de carga. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando en la central de emergencias se recibió el reporte de una volcadura en la cual se veía involucrado un vehículo de carga, por lo que de manera inmediata partieron de su base los elementos de emergencias así como paramédicos. El lugar donde el siniestro ocurrió fue en la carretera Dolores Hidalgo-San Felipe a la altura de la Comunidad de Trancas, sitio al cual unidades de protección civil, Cruz Roja, bomberos voluntarios y Guardia Nacional se hicieron presentes, siendo testigos del hecho en donde un Thornton de la marca Mercedes-Benz en color rojo se encontraba volcado obstruyendo ambos carriles de la vía terrestre, mismo que impactó contra una camioneta Mercury-Montainer en color gris. Los paramédicos de ambas instituciones de rescate se dispusieron a realizar las revisiones pertinentes a los pasajeros de la camioneta gris, de los cuales dictaminaron ocho lesionados en código verde, seis mujeres y dos hombres, siendo una mujer trasladada al Hospital General de Dolores Hidalgo en una ambulancia de protección civil. El monstruo de carga transportaba maíz a granel, el cual quedó esparcido por la cinta asfáltica y parte de la terracería de la carretera antes mencionada, por lo que tanto bomberos como elementos de la Guardia Nacional, con escoba en mano, ayudaron a despejar la carretera mientras que los pobladores cercanos al lugar parecían pollitos recogiendo los granos en botes y bolsas. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia informó Néstor Romero con imágenes de Shuaestan García.